Bueno amigos, estamos aquí en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Quería enseñaros estos cohetes que utilizaban para enviar los satélites de las distintas misiones espaciales como Apolo, Mercury, etc. Para llevar esto, creo que necesitáis un carnet A-TROPECIENTO-MIL y luego, claro, tenéis que sacaros el seguro. ¡Madre mía! ¡Qué tamaño! ¡Qué fálico, señores! ¡Qué fálico es esto! Impresionante. Impresionante. Ahí se está poniendo el sol, como veis. Se pone, se quita. Se pone, se quita. No sabía calcularlo, pero ese misil de ahí, no sé, tendrá por lo menos 50 metros. Por lo menos. Es descomunal, muchachos. Bueno, me despido, que lo de siempre. La tarjeta de memoria. Y esto más para que hay pato para adelante es para ir todo para arriba. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!